esta navidad saca pecho con Yamaha. Sé parte de la comunidad que se transporta con las motos de mayor calidad, tecnología y estilo. ¿Por qué tener algo bueno si puedes tener lo mejor? Adquiere tu moto Yamaha, Iglesia Guadalupe, en Casa Pelás, León, costado sur de la Iglesia San Sebastián, con el vendedor Emanuel Girón, o llama al cincuenta y ocho cincuenta cero cuatro ochenta y cuatro.